saludos saludos para responder alguna pregunta de los amigos que nos dicen que han tenido el problemita de que encienden su camión y a los pocos minutos podemos decir que 45 minutos el camión está apagado y aquí se usa mucho y soy seguro que en cada parte que se enciende el camión y más en el frío usted enciende su camión y mientras tanto se devuelve a su carro para ir preparándose con alguna cosa que necesite y deja su camión encendido y cuando regresa a los cinco o diez minutos que regresa para hondarse en su camión encuentro el camión apagado aunque tenga la posición on de la llave encuentra el camión apagado y aquí con una luz blinqueando una luz amarilla blinqueando aquí y es algo normal y es que la mayoría de la compañía grande que adquieren estos camiones nuevos le ponen protección desde el dealer de esa de bajas revoluciones y ellos se protegen y es que el camión cualquier motor que trabaja en baja revolución los daños son mayores en la pieza internamente del motor entonces cuando te lo arranca que lo deja en baja revolución sin poner el cruz control el camión sensa después de tres minutos que está en baja revolución y simplemente se apaga y es para proteger o proteger el motor para alargar la vida no es que se va a dañar mañana ni pasado pero se alargan la vida en los metales y en toda parte interna del motor es algo normal yo digo que no se debería quitar esa esa protección usted puede eliminarla sin ningún problema tiene que ir donde es un mecánico y el mecánico va a conectar su escáner allá abajo y ese parámetro lo va a eliminar se puede eliminar sin problema igual que el de la bocina que pita y se lo voy a aplicar ahora pero por ejemplo si usted no quiere eliminarlo pero quiere mantener su camión los cinco minutos encendido mientras se prepara aquí tiene el tips de agarra aquí su camión le pone su control este no lo está marcando parece que el piloto de aquí tiene problemas no lo marca él debería poner un relojito verde perdón con una flechita y eso es que está activo pero él él si funciona aunque no lo está marcando aquí lo mueve bien aquí en el día la parte izquierda le doy y te va a ver y después le doy aquí acelera y te va a ver como la aguja se acelera sola sin poner ningún pedalo ya entonces aquí le doy mira ahí subió ahí se va acelerando ahí llegó a unos 700 revoluciones no todos se revolucionan igual por ejemplo en el cascadia que viene con detroit que viene con cumming se revoluciona usted lo aquí lo acelera y lo acelera a la revolución que te quiera por el detroit lo más que he visto es como 1.9 1.900 aquí el volvo también sube unos 700 800 pero ahí se activó el cruz control y te lo enciende y lo apaga aquí a la donde te quiera y simplemente ya ahí con simplemente usted activar el cruz control el camión ya no se le va a pagar y está revolucionado contrario a lo que la gente cree que dice que tenerlo revolucionado mucho tiempo el cambio tiene más problemas más daño mentira no es así el camión en la revolución tiene mucho más daño en todos los metales la camisa cualquier problema en baja revolución es mayor que en alta revolución por eso la compañía hacen eso y lo mandan a pedidos del dealer aquí entonces le digo aquí te prende y apaga como te quieras otra cosa es que hay otro driver que nos dicen que el camión le pita cuando abren la puerta es otra protección la mayoría de los drivers que andan manejando en la carretera que ya tiene su trailer puesto atrás cuando se van a parar en cualquier otro stop o cualquier parada rapidita como una parada rápida ellos si dejan el freno este lo este lo nada más frenan con este mientras está parado el camión si usted se fija y baja la revolución y es que cuando usted desactiva el freno sale a relics como que el camión va a arrancar el cross control se cae pero eso no pasa nada eso es normal diciendo que el camión va a arrancar pero cuando usted vuelva a coger el velocidad en la carretera lo puede activar de nuevo y no hay ningún problema con el con el con esto puesto este no se activa cuando está parado corriendo sí pero parado no se activa tiene que ojo tiene que tener este afuera lo doy afuera para que te pueda activar los controles cuando está parado corriendo no hay problema entonces como le explique la mayoría de los drivers cuando tienen una parada rápida simplemente jalan este dejan el tren del frenado como el tren está frenado por ende el camión también está parado y éste lo dejan libre y cuando abren la puerta el camión empieza a hacer este sonido y eso indicándole que su freno está está relics que usted no 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 tiene el freno que está libre eso es diciéndole que hay problemas o sea que acuérdate que no tengo el freno puesto y eso lo hace la compañía para proteger a su driver y no entiendo que debería quitarse hay choferes que le molesta pero todas las protecciones son buenas y mucho más en la carretera y eso todas las protecciones que tiene un camión y que le ponen esa compañía por algo la ponen y es seguro para evitar cualquier incidente o mayor incidente en la carretera y que el chofer ande más más precavido y también más atento a todo eso nada mis amigos por aquí le dejamos esto al día de hoy tenemos uno de engine break como activarlo como desactivarlo en el canal espero que este vídeo lo sea de utilidad y que cualquier cosa no dejen saber en los comentarios no hagan preguntas que íbamos respondiéndole una por una cuando se pueda y ayúdenlo aquí para que esta comunidad se va haciendo y siga llegándole a más amigos en la carretera muchas gracias